¡Uno! ¡Dos! No estoy segura en qué momento me enamoré de Michael Boyum. ¡Voy en un puerco! ¡A la graduación! ¡Con Michelle Larson! Te amo. No lo digas hasta que realmente lo sientas. Creo que ninguno de los dos sabía lo que era el verdadero amor. Sabía que él era guapo, pero no tanto como él se creía. ¿Madame? Esta noche es a que es un mesero. Ninguno de los dos vio lo que nos esperaba en la oscuridad. Leucemia mielógena aguda. Es cáncer en la sangre y médula ósea. ¡No! 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 Vamos a tomar un momento para orar por un joven de nuestra congregación. Michael Boyum fue diagnosticado hace poco con un tipo de leucemia muy agresiva. ¿Tienes miedo? A veces, pero sé que alguien está conmigo y ya no siento ningún temor. Quizá piensas que ganas almas, ¿no? O quizá piensas que Dios te envió aquí para alcanzar a otros. Y recordé un versículo en Salmos que dice, Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Una increíble historia real. De amor contra el tiempo. ¿Cómo puedo hacerle una promesa si no sé cuánto tiempo me queda para cumplirla? ¡No todo se centra en ti, Mike! ¡No, por favor, bájate! ¡No lo hagas! Duele mucho cuando el cuento de hadas empieza a desmoronarse. Saldremos adelante porque yo soy parte de ti. Y tú eres parte de mí. Y Dios nos hizo el uno para el otro. Mientras no mueras, vive por siempre.